En México no existen cifras oficiales de cuántos animales viven en situación de calle. Muchos de ellos fueron abandonados a su suerte. Sin alimento, soportando las inclemencias del tiempo, recorren la capital poblana esperando que alguien les dé una mano. Pues está mano realmente, porque pues, se supone que deberían ser parte de la familia, ¿no? Y todo eso, y pues hay que intentar cambiar eso, ¿no? Para que sean más respetadas también las mascotas, como los seres vivos que son. Para algunos, las mascotas son un integrante más de la familia. Por ello, deben cuidarse y respetarse. Sería como abandonar un familiar, ¿no? Porque una mascota ocupa el mismo lugar en nuestros corazones, como un familiar, un hermano, un primo. Una forma de frenar la proliferación de animales en situación de calle es la esterilización. Por ello, Patricia Aguilar, vicepresidenta de TAC, Asociación Civil, hace un llamado para ser responsables con las mascotas. Tú puedes ser un cambio para todos esos perritos o gatitos. ¿De qué forma? Una, esteriliza, esteriliza a los perritos o gatitos que están dentro de tu hogar. Genera este cambio, invita a todo tu círculo de amistades a que se una también a esterilizar y a ser responsables. Una forma de ser empático con los animales en esta situación es brindarle agua y alimento cuando se pueda. Entonces, nosotros como vecinos, le sacamos agua, comida, mejor desperdicio, croquetas. Ahí en sí hay una persona que ya grande que les anda repartiendo croquetas y agua. Pero hay demasiado perro que luego hasta les pegan bien feo. O pasa la gente y hasta con los palos les pegan. El próximo 20 de agosto se celebra el Día Internacional de los Animales sin Hogar. Abandonar a las mascotas también incurre en un delito. De acuerdo con el artículo 470 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cualquier persona que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionar dolor sin causa justificada, y se cause lesiones que no pongan en riesgo su vida, recibirán sanciones de seis a dos años de prisión, así como una multa de 50 a 100 días de unidades de medida y actualización. La pena incrementa en una mitad en caso de que las lesiones pongan en peligro la vida del animal. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CENoticias, Juan Pablo Ramírez.